Le pedimos disculpas a Gabriel Pérez, responsable de sustentabilidad de la empresa Andreani, pero queríamos adentrarnos un poquitito en la columna en un ratito nada más de Deporte. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Sara y Tomás te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios. Hola, Sara, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, ¿todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, vos sabés que, Gabriel, estamos cerrando casi, nos queda media hora de programa, un poco más, pero nos dedicamos a Deporte y a boludear un poco. Nos dedicamos el programa a la ciencia, ¿no? A lo que sucedería si la ciencia pasaría a un tercer lugar o prácticamente a un lugar en donde no estaría la investigación como desarrollo de país. Y me pareció interesante sumarte en este concepto que tuvimos hoy como programa, porque qué hubiera sido si en realidad no se hubiera trabajado en la investigación del biodiesel, qué hubiera sido si hay cabezas que están investigando sobre el proceso del cambio climático en el país y nada, y poner este freno de mano y decir, ¿qué estamos haciendo? Bueno, en el día de ayer, ustedes desde la empresa Andriani nos mostraron cómo y de qué manera podemos comenzar a pensar que hay una logística más sustentable, con mayor impacto positivo en la sociedad y menos impacto negativo. ¿Nos podés contar un poco qué significa esto en la logística, este cambio? Bueno, gracias, muchas gracias. Sí, qué interesante. Claramente, soy un fan de la ciencia, nosotros tenemos casos concretos de transferencia de conocimientos del sector científico hacia la empresa, el sector privado, y en temas de packaging, en temas de investigación sobre plásticos, obviamente, en temas de eficiencia energética. Nosotros, obviamente, entendemos y compartimos la visión de muchos que estamos medio ya, más que cambio climático, esto es una crisis climática, que a veces no somos conscientes de que hay que actuar ya, que no hay que esperar de brazos cruzados a la mejor tecnología, a la mejor solución, y que obviamente, siempre entendiendo que hay transiciones, no hay que atemorizarse o avergonzarse de hablar de transición, pero que obviamente hay combustibles, como mencionaste, el biocombustible, que quizás no son los ideales, pero también hay que entender que es cierta tecnología que está al alcance, y que, como dije al principio, hay que echar mano a ella porque no hay tiempo que perder, ¿no es cierto? Así que en ese camino estamos. En ese camino están. Y uno, me dijo un día un amigo economista, que uno tiene que mirar las rutas del país para darse cuenta si hay un crecimiento de la economía, si hay muchos camiones, y después si hay muchos chicos en un kiosco. Bueno, los pibes en el kiosco no lo estamos viendo mucho, porque está complicada la economía, pero sí que en las rutas argentinas hay muchos camiones. Por lo menos cuando voy a Rosario me encuentro con muchos camiones. Y estos camiones, la verdad, cuando ayer escuchaba que andan con biodiesel, uno dice, ¿cómo es y de qué manera y cómo se construye y qué hizo la compañía en este sentido? Bien, perfecto. Como siempre decimos, sí, hay camiones, obviamente, y el sector transporte en el mundo y en la Argentina es responsable, es parte del problema, parte de la solución. Nosotros, bueno, transportamos la logística, se ponen los sombreros de todas las industrias a las que abastece, y el biodiesel es, como decíamos, cuando uno elabora una estrategia, es una de las alternativas que están en la canasta. Y siempre decimos que el transporte pesado, esos camiones que ves en la ruta, esas grandes unidades motrices, como los aviones y como los barcos, tienen quizá el desafío más grande, porque quizá la electrificación, combustibles hidrógeno, combustibles sintéticos, que uno empieza a escuchar y empieza a abrir los ojos, pero después se da media vuelta y está en una realidad de país y en un contexto, y un sector privado que puede acceder a ciertas tecnologías y otras no. El biodiesel forma parte de los biocombustibles, existe también el bioetanol para los motores nafteros, biodiesel, biogas. Hoy, como por ejemplo el SEAM, hay un montón de productores agropecuarios que, a partir del metano, a partir de ciertos residuos de proceso, pueden usar gas para calefaccionar un depósito o hasta para mover un tractor. Con lo cual, obviamente, en esta transición, como decíamos, el biodiesel que nosotros hoy más conocemos en Argentina es a partir de aceite de soja, pero el mundo, Europa, Argentina también, apuntan a otros, como por ejemplo de segunda generación, que se puede usar a partir de algo tan loco como aceites vegetales de un restaurante, de un hotel, o incluso también la materia grasa que existe en un influente cloacal. Con lo cual, obviamente, como dijiste, triglicéridos tienen poder de transformarse mediante una región química en combustible, a partir de una destilación. Así que, claramente, como dije, no hay tecnología ideal, sino la que está también disponible. Siempre entendiendo ayer, como decían unos colegas del SEAC, que hay que entender siempre que no nos deje peor parados la tecnología que el beneficio. Pero bueno, en eso estamos. Y también, además, uno piensa y dice, bueno, los camiones vienen con un determinado motor, con un determinado desarrollo, y de ahí para adelante decirle al dueño del camión, che, vamos a empezar a ponerle otro alimento al motor para que funcione. Bueno, hay que poner una moneda, porque hay que modificar todo. Y en este sentido, ¿qué está haciendo la compañía? ¿Está acompañando este proceso? Estamos acompañando. Hay solamente un dato de color que nosotros también, Andrés, estamos estudiando el tema, que el inventor del motor diésel, un alemán, Rudolf Diesel, lo hizo funcionar por primera vez con aceite de maní. Mirá. El primer forte tan conocido en la línea de producción también se movió con aceite. Con lo cual, obviamente, los motores evolucionan. Entonces, claramente hay mucho mito, como en este aprendizaje, a veces hay temas más culturales que reales. La cuestión es que los motores nuevos de los camiones, como los que utiliza Adriani, ya está recontraprobado, que no sufren ninguna alteración, que no hay que prepararnos, no hay que hacer ningún cambio, pero sí también entender que hay que hacer un acompañamiento. Quizá al principio también hemos notado que tiene que tener otros cuidados, como, por ejemplo, la custodia, cómo se almacena ese combustible. También entender que utilizarlo en un clima muy frío, como en la Patagonia, tiene que tener ciertos recados. Obviamente, es un combustible de origen vegetal, que puede, obviamente, verse afectado por condiciones climáticas, pero en los ensayos, en las implementaciones controladas, con un socio, que es la empresa que nos lo provee, que nos acompaña con laboratorios de calidad, con un acompañamiento a los transportistas, no estamos teniendo ningún inconveniente. Estamos hablando con Gabriel Pérez, responsable de la vida de sustentabilidad de la empresa Adriani, empresa que a mí me, la verdad que me llena el corazón, porque, bueno, es una empresa nacional, argentina, y que en el proceso de la pandemia recordamos ese color colorado entrando fuertemente, llevando las vacunas, a mí realmente me llenaba el corazón de emoción, porque eran argentinos acompañándonos a nosotros, ¿no? Casi una bandera de un abrazo. Y estos camiones, ustedes dicen, bueno, ¿cuántos ya hicieron y cuántos ya probaron y cuántos kilómetros ya realizó la compañía con camiones, con este, digamos, triglicérido adentro del motor? Bien, hicimos, nuestros primeros, ya pasamos la barrera de los 200.000, llevamos 230.000 kilómetros recorridos, obviamente hay casos de empresas de buses de Rosario que recorrieron millones de kilómetros también sin inconvenientes, y entendemos también cuando tuvimos que aprender, así como nos gusta Sara contar lo que hacemos y divulgarlo en cámaras, en espacios empresarios, para que esto no es como una fórmula secreta, una ventaja competitiva en la que nos queremos aferrar, sino el mundo necesita mucha eficiencia, pero nosotros recorrimos esos 230.000 kilómetros, tenemos pensado, nuestro plan es recorrer al menos un millón y medio de kilómetros, y repito, fuimos también aprendiendo de empresas locales, argentinas, sus buenas y malas experiencias para también tratar de no replicar errores y también entender qué es lo que falla en una implementación, ¿no es cierto? Y por último, y para despedirte, ¿hay estaciones de servicios que entregan este biodiesel en algunas partes del país? ¿O ustedes cargan solamente en punta, como dicen las empresas de transporte en punta de línea? Claro, y recordemos que por cuestiones legislativas las petroleras usan distintos cortes, recordando para el NAF y para el diésel, que rondan entre los 5, 7,5 o 12%, hoy cada persona que tenga un vehículo, algo de biodiesel o biotanol tiene en su tanque, pero así en estas cantidades, como le decimos el B100, o sea, biodiesel puro, hoy no se despacha en estaciones públicas. Así que nosotros lo compramos directamente al productor que nos lo entrega en nuestra propia estación de servicio. ¿Que están en dónde? Nosotros tenemos abastecimiento propio, obviamente, como sabrás, los miles de vehículos que tenemos, tenemos las estaciones en Benavides y en Avellaneda. Impecable, Gabriel Pérez. Bueno, dijimos, ¿no?, que íbamos a hacer un programa dedicado al valor de la ciencia, a lo que significa, en muchas ocasiones, la inversión que hace el Estado de la mano, por ejemplo, del CONICET y después lo transfiera a empresas privadas y esas empresas privadas le proveen y le pagan, obviamente, por ese servicio de investigación, como es L'Oreal, como pasó con Danone. Y ahora, en este caso, también posiblemente sea la investigación que le ha generado un beneficio y un acompañamiento positivo al impacto que significa el cambio climático negativo en nuestro país. Gabriel Pérez, Andriani, los camiones que andan con triglicéridos, le puse yo, porque ayer me dijeron eso, no, con biodiesel. Gracias por estar acá en Tercer Tiempo. Muchas gracias por la conversación, Sara, muchas gracias. Un gran abrazo. Hasta luego. Gracias. El responsable de área de sustentabilidad en la empresa, Andriani.